Necesito trabajo hermano La neta tengo una chamba bien buena ¿De qué? Tenemos que agarrar dos morritas Primero las de su libertad, ya sabes, ¿no? No quisiera volver a la cárcel, ¿sabes? Todo está bajo control La policía de la zona la tenemos comprada ¿Sería algo rápido? Unos minutos ¿Sin muerte? Existe el amor en primera vista ¿Sabes lo que yo soy? Ábreme de ti Pensa Ya deberíamos de irnos, ya está como muy feo Ya se está oscureciendo Pero aquí todos nos conocen, no nos van a hacer nada Pero hay gente que no conocemos de por aquí Bueno, está bien Vámonos Listo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos chicos de su puta! ¡Cállate! ¡Cállate hoy! ¡Cuidadito! ¡Cállate! ¡Vámonos de su puta madre! ¡Dioito ya no salgo, eh! ¡Ay, viejo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo tapar, Sofía!